¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que flipante la noticia que nos trae en Blau y esta vez sí con prueba. Siempre suelo decir que hay que ver, que tal y cual, en esta ocasión, si es verdad que hay una foto. Bueno, privada, ¿no? Haciéndose un selfie la propia Leticia Ortiz y él la ha publicado en X, en Twitter, ¿vale? Estamos hablando del excuñado de ella, estamos hablando de Jaime de Burgos. Y bueno, parece ser que ha publicado esa foto en la cual ella se está haciendo un autofoto en un cuarto de baño y la ha publicado en X. Como os digo, esta publicación ya está eliminada, evidentemente, pero vamos a ver el rastro que dejó, vamos a ver la fotografía en cuestión y la verdad que estoy flipando. Incluso deja entrever que hubo una relación entre ellos, ¿no? Como si fuera la amante o algo así. Insisto, os voy a leer el artículo, lo vamos a comentar, lo vamos a reaccionar. Bomba, el ex de Telma Ortiz, publica una foto íntima de Leticia con dedicatoria de amor. Jaime de Burgos deja caer que fue amante de la reina antes de convertirse en su cuñado material explosivo. Bueno, el nuevo libro de Jaime Peña, fiel Leticia y yo, está removiendo el avispero del día a día de Zarzuela, tratándose del cronista real, enemigo número uno de la reina de España. No podíamos esperar menos ahora lo que está pasando a estas alturas en redes sociales singular. El escuñado de Leticia, Jaime de Burgos, está poniendo a prueba los nervios de la monarquía española. Va de bomba en bomba. Hace unos días ponía sobre la mesa las capitulaciones matrimoniales leoninas de Felipe, que Felipe hizo firmar a su mujer y su intención secreta de, en caso de divorcio, impugnarlas y hundir a los borbones. Jaime de Burgos actuaba como un amigo de la princesa, la asesoraba en un terreno pantanoso. Después se casaría con Telma, un matrimonio de cuatro años, y que no acabó bien. Lo que no era conocido, sin embargo, era la relación íntima de Jaime y Leticia. Fueron novios y lo dejó precisamente por el futuro rey de España. Bomba, ¿no? Dice aquí. Atención al mensaje que se puede leer en la cuenta de X de Jaime, aclarando conceptos sobre este serial tan impactante, las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peña Fiel, respecto a la relación Leticia Ortiz y Jaime del Burgos. Son las siguientes. 1. Relación amorosa de 2002 a 2004. 2. Amigos y confidentes de 2004 a 2010. 3. Una relación amorosa de nuevo, porque estábamos hablando que hubo una relación amorosa de 2002 a 2004. Ya luego, amigos y confidentes. Y en 2012 retomarían esa relación amorosa duradera y continuada de 2010 a 2011. Como cuñado de 2012 a 2016, perdón. De 2010 a 2011. No sé, no me salen las cuentas. Creo que estaba ya con el rey Felipe. No sé vosotros. Bueno, es la terciera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias. Divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Hay que leerlo dos o tres veces para acabar de entender y descartar que sea una broma de cámara oculta. Está diciendo lo que parece. Delburgo va con todo y no calla, no. Leña al mono. Insisto, estoy leyendo literal lo que está comentando Jaime Peñafiel en su libro. ¿Vale? Que por cierto, lo he pedido también, lo he comprado. Tiene que llegar pronto. Y bueno, me voy a hacer eco de todas esas bombas que está tirando. Esta mañana de domingo, el ex de Telma publicaba una fotografía brutal e íntima. Es de su archivo personal y hace pensar que se trataría de un documento enviado por Leticia del Burgo durante su clima amoroso. La actual reina en un lavabo frente al espejo, haciéndose un selfie con un móvil de hace unos cuantos años, clavando una mirada sugerente. Va vestida con un pañuelo, una pashmina. Ahora vamos a ver la imagen que tiene su aquel. Más detalles en la declaración de amor que acompaña la imagen. Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirse a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Tres preguntas. ¿Es real? ¿De cuándo es? Estaba casada con Felipe ya en aquel entonces. La cosa arde, ¿no? Bueno, esta sería la imagen y os digo que no está ya este tuit. Este tuit ya no existe, ¿vale? Esta página no existe. Intenta hacer otra búsqueda. Con lo cual, pues, volvemos hacia atrás y continuamos. ¿Vale? Esta sería la imagen. No sé qué os parece. Se ve, pues, una foto privada aquí. O sea, no tenía pensamiento Leticia de subirla en los memorándum de la Casa Real, me imagino, ¿no? Delburgo, que vive entre California y Londres. Sabe que está montando un pitote que podría ser de época a hacer público. Este tipo de intimidades es de una asoadía destacable. Ha acabado una trinchera y no piensa abandonarla. Su cuenta ha sido reformada recientemente, eliminando contenido antiguo y publicando este tipo de cócteles molotov virtuales. Hay declaraciones de amor, pero también de intenciones. La cuenta atrás está abierta a todo el mundo. Los que fueron bloqueados hasta ahora pueden añadirse si lo deseen. Es decir que tiene pensamiento de continuar con este tipo de imágenes privadas. Es verdad que no es una imagen que no se pueda poner. Pero, bueno, es una imagen que entiendo que se la mandó ella. Entiendo, ¿eh? Por la imagen parece ser que es una imagen que si ella se la ha mandado es porque no estaba en ese momento con él. Y se la manda como diciendo, mira qué guapa estoy hoy, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, el grifo se ha abierto. Y lo que chorrea tiene un gusto amargo. Para Leticia, también para Felipe, obviamente. Boque abiertos estamos fantasía totalmente. O sea, es una fantasía interrarnos de que podría haber sido infiel al rey Felipe hace unos años. Y la verdad que estamos un poco expectantes a ver si Jaime del Burgo va a seguir largando. Que por lo que ha puesto parece ser que esto va a tener segunda, tercera, cuarta, quinta parte y todo lo que sea necesario, ¿no? Bueno, mi gente, al final esto son informaciones que, insisto, este es un medio digital que es verdad que ya os he dicho en algunas ocasiones que le tira mucho a la monarquía. Al final es un medio... bueno, no solo a la monarquía, también a Shakira y me imagino que a más, ¿no? Pero es verdad que con la monarquía, bueno, son muy propiqués, también son muy contentes independentistas y entiendo que, bueno, no caen gracias a la monarquía, no caen gracias a la reina Leticia y, bueno, pues siempre están con estas informaciones, pero al final sí que es cierto que se están haciendo eco en parte, en parte de una información de Jaime Peña Fiel que, aunque le caiga mal a la reina Leticia, dudo mucho que se esté inventando estas historias, dudo mucho que se las esté inventando y, segundo, también tiran del hilo de Twitter, de X, para enseñarnos y mostrarnos esa imagen que os acabo de enseñar de la reina Leticia haciéndose un selfie en un entorno privado, ¿no? En un cuartito de baño pequeño, parece ser, o de un hotel en el cual, pues bueno, se le habría enviado... No creo yo que la reina Leticia esté enviando fotografías privadas que sí, que no sale nada del otro mundo, pero no creo que se las esté enviando a todo el mundo y más sabiendo que era la princesa y ya luego la reina, ¿no? La cuestión es, ¿de qué fecha es esa foto que está subiendo Jaime de Burgos? Estaba con el rey Felipe, no estaba... Esto sería lo curioso saberlo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.